y prosperará si tú declaras eso en la vida de tus hijos en tu vida ahora que están tan de moda las pistolas verdad entonces tú lo declaras y nada va a pasar nada va a pasar y tú puedes decir yo los cubro con la sangre de cristo jesús y decir señor tú me prometiste que mandarías ángeles el pasado viernes el hijo de maría sorté omar garcía quien se desempeña como titular de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico fue víctima de un atentado tras lo sucedido unas antiguas palabras de la actriz cobraron relevancia y es que en un vídeo viral que circula por redes sociales se puede escuchar a la actriz que manda ángeles para que siempre estén con su hijo de igual forma hace pocas horas de lo sucedido es la misma actriz quien rompe el silencio y expone su sentir ante la dura situación de su hijo pero empecemos por el principio alrededor de nosotros manda tus ángeles alrededor de mis hijos manda tus ángeles señor que no tropiecen padre bendito que no tropiecen guárdalos guárdalos del mal y declarar las palabras que tiene dios para nuestra vida maría sorté rompió el silencio luego de lo sucedido el viernes con su hijo omar garcía la actriz recurrió a redes sociales después de 48 horas de lo sucedido donde compartió una imagen con un mensaje bíblico mismo que acompañó con un breve texto versículo de hoy pues te cubrirá con sus alas y bajo ellas estará seguro su fidelidad te protegerá como un escudo se puede leer esto en la imagen pero la fe de la actriz que se habría convertido al cristianismo no quedaría ahí tras lo sucedido ahora un nuevo vídeo publicado en twitter reveló como su madre la actriz maría sorté encomendaba a sus hijos a dios para que los proteja de las armas sorté quien era católica y se convirtió al cristianismo apareció en un clip publicado por la cuenta del periodista rodrigo vásquez parada en el mencionado material que parece haber sido grabado en una conferencia de sorté la actriz habló sobre la biblia no se sabe en qué fecha fue grabado este clip pero las palabras de sorté cobran especial relevancia en estos días luego de que su hijo omar sobreviviera cabe mencionar como en la misma publicación tras lo sucedido a su hijo la actriz agradeció la muestra de apoyo y cariño que ha recibido y sobre todo por las oraciones que la gente ha levantado por la pronta recuperación de su hijo cuéntanos tú qué piensas no olvides darle like activar la campanita y suscribirte al canal